Esto va a ser el entrepiso. Ahora lo que voy a hacer es marcar en el piso cómo va y sobre esas marcas voy a armar el chasis con las maderas. Tenemos los dos tirantes de 3.66 que son esos que están ahí abajo, largos, y estos son los más cortos que tienen 3.05 menos el ancho de esto. Soy Nicolás y hablo sobre Tiny's. Seguidme. Ah, y además doy unos cursos que te van a ayudar a acelerar tu proyecto de Tiny House.